Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy el profesor Antonio Rafael Fernández Parada, de la Universidad de Granada. Para mí es un enorme placer poder compartir con vosotros este tiempo, en este congreso, en este espacio, que nos va a permitir intercambiar ideas y aproximarnos a las miradas del arte, de la educación desde perspectiva totalmente diferentes. Me van a permitir que antes de comenzar mi intervención y de que les comparta pantalla, comience por darles las gracias a la dirección del congreso, a José Ángeles, a Beatriz, por permitirme intentar dar una mirada diferente de lo que es la historia del arte o esta historia del arte que estamos enseñando en la actualidad. Sin más, voy a compartir pantalla y vamos a ir desglosando poco a poco los términos o los conceptos que yo quiero introducirles en el día de hoy, que nos van a permitir abarcar o crear un nuevo aparato visual totalmente sobre la historia del arte que estamos trabajando en la actualidad. Vamos a compartir pantalla. Bien, la ponencia que nosotros les traemos se titula El peritaje de obras de arte, construyendo conocimiento de las tecnologías de la construcción. Y yo lo que voy a hacer es hablarles de algo muy, muy básico, que es como se hacían, en este caso, las piezas de muebles, porque es una carencia educativa que tenemos en la actualidad en el sistema educativo español. La ponencia la vamos a estructurar en dos partes. Una primera parte teórica para entender curricularmente qué está pasando, y segundo, un poco cómo podríamos construir una historia diferente de las artes decorativas. Bueno, aquí tienen todos mis datos, la Universidad de Granada, si necesitan contactarme, mi teléfono, mi correo, Twitter, Skype, etc. Voy a comenzar mi intervención hablándoles un poco sobre las artes decorativas. Lo voy a centrar en Andalucía, pero creo que es paradigmático para otro tipo de cuestiones. ¿Qué se enseña de las artes decorativas? ¿Cómo se enseñan y por qué? Que esto es lo importante. Lo primero que tenemos que decir es que hay una variedad terminológica bastante grande. Tenemos artes decorativas, artes suntuarias, objetos de arte, antigüedades, objetos de coleccionismo. En general, las asignaturas universitarias se decantan por el término de artes decorativas o artes suntuarias, con lo cual se reducen bastante las cosas que se incluyen dentro de ellas. A nosotros nos gusta particularmente el de objetos de arte y el de las antigüedades. El objeto de coleccionismo es un mundo impresionante y gigantesco. Aquí caben todo tipo de cosas, desde soldaditos de plomo, planchas, péndulos o cualquier otro tipo de cacharro susceptible de ser coleccionado. Por cierto, esto es una pieza china de una calidad excepcional. ¿Cuál es la situación actual de las artes decorativas en el currículum? Pues lo primero tenemos que decir que hay una casi total, no casi total, seguro, una ausencia total en la educación infantil, en la educación primaria, en la educación secundaria, en el bachillerato, en la educación superior y los másteres de grado y por grado. De hecho, no existen másteres de artes decorativas en España ni prácticamente ninguno en el mundo. Algo existe, algo, por ejemplo, en las casas de subasta, en South Service o en Christie o en el Museo del Luz. En educación primaria sí que es cierto que por medio de la arqueología, por ejemplo, se trabajan mucho los objetos, en las asignaturas tales como en el entorno social y cultural, pero en realidad hay poco con las artes decorativas. ¿Qué tratamiento didáctico tienen estas cosas? Pues normalmente visiones positivistas y formalistas, que es lo que se centra en la descripción del objeto. Cuando se utilizan es para utilizar o para comprender el tiempo histórico y el espacio geográfico, escasísima, prácticamente ninguna, porque es difícil comprensión del propio objeto por sí mismo. Y normalmente se utilizan las artes decorativas con los pretextos de enseñar o manejar la práctica de la catalogación, que es cierto que están totalmente relacionadas, pero son dos cuestiones que pueden tener identidad propia. Me gusta siempre leer estas recomendaciones, esta que hacía Torres Cantero en 2015, que decía Un objeto común en todos los países es la educación artística y la comprensión del patrimonio. Las artes decorativas, nuestras artes decorativas, son parte de nuestro patrimonio. Y hace ya mucho tiempo, en 2006, el libro blanco del grado de Historia del Arte de la NECA, esos libros que se inventaron un poco como de base para unificar los grados, que después fueron un fracaso totalmente, porque no sirvieron para tal, decían que la historia del arte debía adaptarse a las peculiaridades del entorno patrimonial y a las demandas del sector. Esto no se está produciendo, los grados de Historia del Arte que se crearon, los que existían y los que se crearon por Bolonia, no dejan de reflejar las estructuras académicas de los grados del siglo XIX. Lo cuento porque la historia del arte de España debería, o de las artes decorativas en España, debería partir de esta idea de que somos un país con muchos reinos, con 17 comunidades autónomas, con multitud, gracias a Dios, de particularidades que nos hablan de nuestros muebles, de nuestras artes decorativas, como con identidades propias. Por lo tanto, esta situación del entorno más cercano aplicada a la Historia del Arte no se está produciendo. Es decir, en Málaga, el grado de Historia del Arte, por ejemplo, no se estudia lo que hay más cercano en el entorno inmediato. Bueno, por hacer un poco una delimitación del objeto de estudio, simplemente para ponerle algunos ejemplos, en el caso de Andalucía tenemos 11 universidades, 10 públicas y una privada, que son las que componen el Distrito Único Andaluz. En cinco de ellas, por ejemplo, se imparten los grados de Historia del Arte, que son Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén, y no se imparten en Cádiz, Huelva, La Olavide ni La Loyola. Un poco para contextualizar esta carencia formativa que yo les quiero contar y vamos a intentar un poco a enmendar, como desde la propia tecnología de la construcción, aprender cosas. Nosotros revisamos 226 guías asignaturas, fueron 226 asignaturas, es decir, todas de todos los grados de los cinco grados de Historia del Arte que estamos mencionando. Pues fueron 50 de Granada, 50 de Málaga, 50 de Sevilla, 50 de Córdoba y 50 de Jaén. Un poco, simplemente para contextualizar este fenómeno, se analizaron tanto los guías docentes como la memoria verífica. De ese total de 226 guías. Es interesante las concurrencias de las presencias de los términos pintura, escultura, arquitectura, arte decorativa, y la memoria verifica, o en el verifica, mejor dicho, perdón, es ese documento marco por el que se rigen cada uno de los grados universitarios españoles. Por ejemplo, en Granada la palabra escultura aparece 43 veces, curiosamente la palabra pintura no aparece, la palabra arquitectura 5, arte decorativa 1. O, por ejemplo, en Sevilla 24 esculturas, 33 pinturas, 25 arquitecturas, y arte decorativa 10. Esto que nos dice que en el propio documento marco es que las artes decorativas prácticamente tienen muy poco peso, o no tienen ninguno. Como estamos tomando Andalucía como ejemplo paradigmático para contar este relato que yo les quiero desarrollar a continuación, también es importante saber cuántas asignaturas se imparten de artes decorativas. Pues, por ejemplo, en Granada tenemos una de 50 más otra de diseño, o de diseño industrial. Estamos hablando siempre de los grados de historia del arte. ¿Qué presencia tienen las artes decorativas en estos grados? En Málaga, por ejemplo, una de 50 más una de diseño. En Sevilla hay dos asignaturas. En Córdoba, una de 56 más una de diseño. En Jaén, dos de 50 y una de ellas de técnicas artísticas. Es cierto que en el resto de los grados hay otras asignaturas de técnicas artísticas. Esto es un desastre, es una tragedia lo que estamos comentando aquí y lo que estamos viendo. Es decir, ¿por qué? Porque en el siglo XXI se podría trabajar del peritaje de arte decorativa, del peritaje de pintura y escultura, incluso también pintura y escultura, también, pero no se puede trabajar de aprender historia de la pintura. Y esto es una realidad constatable. Hay pocos estudiantes que trabajan en España de sus conocimientos adquiridos en pintura del renacimiento italiano, pero en cambio habría muchos que podrían trabajar sobre sus conocimientos que no tienen de mobiliario español o cerámica, si los aplicásemos desde la perspectiva del peritaje o la catalogación de obras de arte. Bueno, simplemente aquí tenían un poco la carga en crédito. Además, curiosamente, la mayoría son optativas, como pueden ver en el siguiente cuadro. Por resumirles un poco esta cuestión, ¿qué enseñan en relación a las artes decorativas los grados andaluces? Aquí tienen los temas. Los temarios pueden ser más variados y además, perdónenme la expresión, son absurdos porque pretenden contarlo todo en muy poco periodo de tiempo. Por ejemplo, en Granada, en esas asignaturas que tienen, hay de todo, desde el concepto y naturaleza de las artes decorativas, artesanía y artes decorativas, el coleccionismo, las artes decorativas en el Antiguo Egipto, el tesoro de Tancamún, las artes decorativas en Mesopotamia, las artes decorativas en Grecia, las artes decorativas en Roma, Pompeya y Herculano, las artes decorativas en la época de las invasiones de Bizancio, en Febrería, Vorario y Mosaico, las artes decorativas en el Románico, los metales tejidos inmobiliarios, las artes decorativas en el Gótico, en Marte tejidos inmobiliarios. Como pueden ver, es tan, tan, tan sumamente grande que es toda la historia del mundo en una sola asignatura, que entiendo que se dará muy poco al respecto. Por ejemplo, el estilo Imperio de Francia, las artes decorativas y historicismo, las artes decorativas, etc. Simplemente, estas imágenes que están viendo, por ejemplo, son las famosas espadas cruzadas de Meissen, o de Meissen, que sería el término correcto, de la porcelana alemana de principios del siglo XVIII, que sería interesante que los alumnos fuesen capaces de estudiar estas marcas y catalogarlas en estos conocimientos que parece que me aparecen en ese tipo de programas. Si seguimos poniendo algunos ejemplos más, por ejemplo, en Málaga, tenemos cuatro bloques temáticos, uno de consideraciones generales, terminología, que son las artes decorativas, división de las artes decorativas, el estado de la cuestión, la arte decorativa en la época moderna, el entorno social y artístico, un monográfico relacionado con las artes de la plata y la madera, que tiene cuestiones tales como las denominaciones, la organización del trabajo, materiales técnicos y procedimientos, las marcas de garantía de los objetos de plata, por ejemplo, no hay historia de la platería, la decoración de interiores, el diseño, aquí sí, platería de iglesias domésticas en la época de los Astrias, etcétera. Y un bloque relacionado un poco con el mobiliario. En Sevilla, que tenemos dos asignaturas, una son, se imparten antes santuarias y medievales, o de nuevo, Mesopotamia, Gisto, Grecia, Bizancio, pro-románico, románico, etcétera, y artes santuarias modernas, donde se estudian el vidrio, el mobiliario, platería, joyería, cerámica y porcelana. Que, por cierto, lo que estamos viendo en la foto son algunas imágenes de una exposición que hubo sobre el mobiliario de la Emporda, que tuvo o que tuvimos la oportunidad, donde tuvimos la oportunidad de visualizar muebles tan espectaculares como estos armarios del siglo XVIII. En Córdoba, igualmente, tenemos también un poco de todo. Tiene una asignatura que tiene sus contenidos teóricos, contenidos prácticos. En respecto a los contenidos teóricos, pues tenemos las artes decorativas, un poco la definición, cerámica, vidrio, madera, muebles, armaduras, orfebrería, textiles y cuero, etcétera, ¿no? Con respecto a la parte práctica, ¿no? La platería cordobesa, la platería andaluces, la rejería, las vidrieras, las reales fábricas, etcétera, ¿no? Esto es un ceradón imperial chino, creo recordar que es ahora mismo, ¿no? En Jaén, por ejemplo, cuestiones que se estudian, pues conceptos y artes decorativas, materiales técnicas y formas, la antigüedad de la Edad Media, los inicios, hasta los tesoros eclesiásticos, el Renacimiento, el Espléndido del Barrio del Barroco, esto podría ser el programa de cualquier asignatura que no fuese de arte decorativa. De todo esto, de esta parte un poco más introductoria, ¿qué podemos sacar en conclusión, no? Primero, un predominio total de las artes decorativas europeas, en el caso de que se enseñen, una ausencia prácticamente total de las artes decorativas españolas, en el caso de Andalucía, intento de dar visiones que reflejan una historia gigantesca, con lo cual entendemos que es algo totalmente imposible, muchísima diversidad de contenido, asignaturas normalmente de seis créditos optativas que no son obligatorias, suelen ser un pretexto para enseñar catalogación de obras de arte, diferencia entre las asignaturas dedicadas al diseño industrial y aquella dedicada a la arte deportiva, predominio de la plata y de la madera, diversidad terminológica con respecto a los nombres, no hay presencia de las artes decorativas internacionales, etcétera, ausencia de contenidos, por supuesto, periciales, de los que no se desarrolla absolutamente nada, y contenidos históricos, ¿no? Bien, partiendo un poco de esta síntesis, de esta breve síntesis, de lo que está pasando en la realidad universitaria, o por lo menos en la andaluza, con respecto a las artes decorativas, lo que les voy a mostrar ahora es una visión totalmente diferente, que es la del peritaje, de ahí el título de la ponencia, ¿no? ¿Cómo podríamos construir en realidades diferentes con respecto a estos objetos? Claro, para ello deberíamos formar a personas con conocimientos específicos en cada una de ellas. En lo que yo les voy a contar prácticamente no se enseña en ningún sitio en España, y esto lo deberíamos tener en cuenta, ¿no? Vamos a personificar o ejemplificar todos los casos anteriores, en el caso de cómo podríamos explicar mobiliario desde una visión muchísimo más profunda o historia de mobiliario, o mucho más compleja, ¿no? Me gusta empezar con esta cita, ¿no? Y con el mueble parlante, y ahora entenderemos lo de los muebles parlantes, lo de los objetos parlantes de la bella y la bestia, ¿no? Decía Dauphrenet hace ya bastante tiempo, ¿no? En el final del siglo XIX, el principio del siglo XX, que cada mueble y cada objeto tiene un alma y un estilo que, para su periodo, es lo que es la personalidad para un individuo, y es totalmente cierto. Parte de las ideas que yo les quiero contar, cómo el peritaje puede ser una herramienta para contar nuevos relatos, tiene que ver precisamente con esto, con el interrogar correctamente o hacer las preguntas adecuadas al objeto, en este caso personificados en el mobiliario, pero podría estar aplicado a otro tipo de cuestiones, ¿no? Si partimos de esa idea de la praxis, de la catalogación de obras de arte, que es algo, curiosamente, que los alumnos universitarios españoles no saben hacer, o por lo menos los andaluces, en cinco años o en cuatro años del grado de Historia del Arte en Málaga no hay ni una sola práctica de catalogación de obras de arte. Es incomprensible que en el siglo XXI los alumnos no se van a catalogar, por ejemplo, en domus, que, por cierto, es bastante complejo, ¿no? Estos son dos sillas catalanas de finales del siglo XVIII, ¿no? La catalogación de obras de arte, desde nuestra perspectiva, debería aplicar todos estos contenidos y no quedarnos solo en la parte superficial de la historia del arte, ¿no? Para nosotros, una historia del arte, una catalogación de obras de arte compleja y profunda debería partir de los conocimientos generales de Historia del Arte, de las propias historias de las artes decorativas, de las historias particulares, de la historia del mueble, de la historia del marfil, de la historia de la plata, que hemos visto que no existen en los programas anteriores prácticamente, de la propia teoría del peritaje, que es general, y de las propias teorías específicas de los peritajes, esto es el peritaje de las piezas de mueble, el peritaje de marfiles, el peritaje de plata, etcétera, ¿no? Y, ya si queremos añadirle, a partir de todo esto podremos mencionar la tasación de obras de arte, ¿no? ¿Cuál es la tendencia actual dentro del mercado del arte y la catalogación de obras de arte no comerciales? Sería unificar, incluso en muchos casos, por ejemplo, en la que hace museo, ¿no? Como el Museo del Prado, pues partiríamos del método del conocedor unido a las técnicas de laboratorio, más la dimensión social de la obra, más la documentación. Si unimos estas cuatro cosas, ciertamente nos podremos aproximar a la obra, a cualquier tipo de obra, sea arte decorativa, pictórica, escultórica, etcétera, desde una visión muchísimo más holística, ¿no? Bien, como les he dicho anteriormente, me gusta esto de interrogar a los muebles, ¿no? Y aquí tenemos estos, en este caso, parlantes por sí mismos, que hablaban, además, los objetos de la bella y la bestia. A mí me interesa preguntarle a las piezas, y cuando les hacemos preguntas correctas, nos cuentan muchas cosas. ¿Qué pasa? El catalogador de obras de arte, esto del mundo idílico de la obra de arte firmada, es mentira. Eso pasará en los museos y en pocos más sitios, ¿no? Un catalogador de obras de arte, de una casa de subasta, de un museo, bueno, quizás lo de los museos, en muchos casos, tienen las piezas documentadas con la procedencia, suele enfrentarse a piezas totalmente descontextualizadas, que no sabemos de dónde viene, cuál es su historia, o cómo le son sus características, con lo cual, el objeto per se, tiene que ser considerado como una fuente documental importante, por lo tanto, o por lo tanto, tenemos que interrogarlo correctamente, ¿no? Cuando lo interrogamos correctamente, las piezas hablan mucho más que estas piezas de la bella y la bestia, ¿no? Bueno, este es un mueble español del siglo XVIII, ¿no? Hace tiempo ya, como en 2016, yo me decía a mí mismo, ¿no? Pregúntale a un mueble cuándo, cómo y dónde fue construido y nos contestará, hablándonos de cuestiones tan variadas como el nivel de riqueza de su población, del desarrollo de su comercio internacional, del estatus social de su propietario, dónde fue colocado y de cuál fue su función y para qué, por quién fue utilizado, de la estructura remial de la misma y de sus avances mecánicos, del aislamiento artístico o, por el contrario, de la confluencia en su entorno de varias corrientes artísticas. Fíjense cuántas cosas nos puede responder una pieza, en este caso de mobiliario, podría ser cualquier pieza de arte decorativa, si le hacemos las preguntas correctas. Deberíamos formar profesionales en que sepan hacer las preguntas correctas, ¿no? Conocimientos por este, como estos, por ejemplo, ¿no? Cómo evolucionan los diferentes tipos de patas. La forma nos dirá que corresponde a cada uno de estos estilos y probablemente la fecha. Otra cosa es que el peritaje sostenga que una pieza esté realmente hecha en el periodo Luis XIII francés o no. Por eso es importante el peritaje de obras de arte, ¿no? Muchas de estas cuestiones hace tiempo nos las cuestionamos en una publicación que tiene una recomendación bibliográfica propia que es Historia de la historia del mueble en España, Teoría, historiografía y corriente metodológica, ¿no? Se los traigo a cuenta de un poco de... Tengan una herramienta donde profundizar en visiones alternativas en este caso de la arte decorativa o del mueble español, ¿vale? Bien, vamos a seguir profundizando y avanzando en nuestra presentación y vamos a explicar un poco qué es esto del peritaje del mobiliario como fuente de información. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una confusión terminológica muy grande y se suele utilizar de manera como sinónimos los términos peritar y tasar cuando son dos cosas totalmente diferentes. Pero en el común de los mortales es habitual utilizarlos estos dos términos. Ahora lo explicaremos más en profundidad. A estos dos términos tenemos que añadir un tercero que es el de autentificación. El término autentificación suele utilizarse con carácter general para aquellas piezas que tienen que ver con obras pictóricas, obras de firma, independientemente o independientemente de su naturaleza material, pero siempre o casi siempre lo tenemos en cuenta en relación a la pintura, al grabado, a la escultura, etc. Para otro tipo de cuestiones tenemos el término peritaje, que les doy aquí una definición mía propia, pero creo que es muy interesante. Dice, podríamos definir el peritaje como el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten analizar una realidad material determinada para ubicarla en un contexto productivo específico, esto es, en un tiempo histórico y un espacio geográfico concreto. Esto sería la base del peritaje. ¿Qué quiere decir? Cuando peritamos igual que peritamos un coche estropeado, lo que pretendemos es contextualizar o identificar una serie de causas o de consecuencias y en este caso sobre todo esas causas o consecuencias nos tienen que llevar a un determinado contexto productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pretendemos es por medio de la técnica pericial, ahora desarrollaremos cuáles son las cuestiones que podríamos ver en el caso del mobiliario, lo que nos permite es ver si un objeto está hecho en un momento determinado y en una fecha determinada. Para este tipo de cosas, insistimos, no damos formación en los grados de Historia del Arte en España. De hecho, la única formación que existe al respecto es la que se da en la Escuela de Arte de Antigüedades en Madrid, los cursos de peritaje de la Asociación de Historia del Mueble en Cataluña y poco más. Por su parte, la tasación económica de obras de arte es, como dice su término, o el nombre es ponerle precio. Pero claro, para ponerle precio tenemos que saber lo que tenemos entre manos, con lo cual lo tenemos que peritar. A lo largo de los años no me canso de decirle a mis alumnos que el negocio no está en la tasación, sino saber por ti mismo lo que tienes entre manos. Si no eres capaz de saber que es un modelo español andaluz del siglo XVIII, si no eres capaz de peritarlo, nunca podrás ponerle precio porque el beneficio económico está en que tú lo sepas por ti mismo y uno tiene que preguntarle a un especialista. Estos análisis periciales de obras artísticas, estructuras, decoraciones, procedimientos, nos permiten hablarte cómo se hacían las cosas en determinados sitios. Por eso yo les he dicho anteriormente que esa realidad que el libro blanco del grado de Historia del Arte no se estaba cumpliendo con respecto a la realidad española, que es que existen varios reinos históricos, 17 comunidades autónomas en las que, por ejemplo, el mobiliario se construía de manera diferente en muchas de ellas. Por ejemplo, aunque este no es el caso ilustrativo, algo muy paradigmático es que los vargueños españoles se construían las guarderas que son los laterales de los cajones, se construían de manera diferente los reinos de Castilla y Aragón. Esto parece una cosa muy tonta, pero gracias a ello podemos saber si una pieza es aragonesa o es castellana. Tendremos que ver muchas más cosas, pero esta es una de ellas. Esto es un conocimiento ultraespecializado que aparece en ningún sitio prácticamente. También tenemos que tener en cuenta que el término peritaje de obras de arte no se puede aplicar a las artesanías y en general a las actividades de mantenimiento. ¿Por qué? Porque son invariables en el tiempo y las técnicas no varían. Salvo con análisis químico muy avanzado en algunos casos es muy difícil de saber si un cacharro en cerámica desornamentado es de una fecha u otra cuando las tierras son las mismas a lo largo de los periodos. Con lo cual esto es extrapolable también, por ejemplo, a cuestiones como la cestería o determinados tipos de artesanía. Como les he dicho al principio lo que pretendo es aplicar la perspectiva tecnológica de las tecnologías más antiguas valga la redundancia. Yo no les voy a hablar de redes sociales les voy a hablar de cómo los muebles como sus aparatos tecnológicos debidamente comprendidos y analizados son instrumentos de aprendizaje de conocimiento e incluso de trabajo. Cuando nos aproximamos a un mueble que lo utilizamos como ejemplo arquetípico podrían ser porcelana, plata, etcétera, cada uno con sus procedimientos específicos que son las cosas que tenemos que estudiar. En primer lugar deberíamos estudiar el propio estilo del mueble el tipo de madera utilizada de qué región y cuáles son las características de esa madera la propia pátina de la madera las herramientas manuales las máquinas y herramientas modernas los sistemas de construcción que son importantísimos y además indican fechas y contextos geográficos los clavos y puntas usados en el mobiliario las bisagras y los pernos los herrajes y las guarniciones los mármoles las serraduras y las llaves y las tapicerías fíjense hasta 12 cosas podríamos exponer algunas más pero ya si nos aproximamos a una pieza si formásemos a los estudiantes en el siglo XXI con estas 12 cosas estaríamos creando profesionales capacitados para trabajar en diferentes yacimientos de empleo vamos a darle vuelta a este tipo de cuestiones que creo que es bastante interesante lo que estamos viendo en la imagen es una cama catalana de las que denominamos del estilo de Lot o de Lot del siglo XVIII bueno por mencionarles es importante tener en cuenta algunas precisiones terminológicas por ejemplo tenemos muebles de época muebles de estilo falsificaciones bodas reproducción y muebles caníbal estos son términos propios del mercado del anticuariado pero que deberían estar incluidos dentro de la terminología que un estudiante por ejemplo de historia del arte tiene que conocer con respecto al mueble de la época podremos definirlo como aquel que está realizado en el periodo de creación del estilo y la pervivencia de este esto podría ser un mueble español del siglo XVII barroco bueno vamos a decir algo un poco más específico un bargueño español granadino de Taracea del siglo XVI pues está hecho en la época y la pervivencia del estilo los muebles de estilo son aquellos que en la fecha de realización no coinciden con la vigencia del periodo es decir un mueble de estilo puede estar hecho en el siglo XXI a la manera que es bargueño granadino del siglo XVI utilizamos el término falsificación cuando existe la manifestación expresa de la intención de engaño esto no es tan fácil como parece de demostrar y de hecho la ley de propiedad intelectual es bastante compleja al respecto tenemos una boda aquí cuando el mueble está formado por piezas de variada procedencia y las unimos en un mueble que parece ser antiguo yo recuerdo una vez que uno de los primeros casos que a mí me explicaron de historia del mueble mi profesor de historia del mueble decía que había visto un mueble que era esencialmente del siglo XVII claro que es un mueble esencialmente del siglo XVII porque estaba inventado y que algo recordaba a un mueble del siglo XVII una reproducción es una copia de un mueble original no tiene intención de engaño y un mueble caníbal que está inventado de cosas heterogéneas que además que no existían ni siquiera en los contextos productivos propios por ejemplo esto tan horroroso que estamos viendo es un mueble de estilo tampoco es cierto porque en el propio estilo Luis XV que sería el equivalente no existen este tipo de cosas esto sería si existiese algo en la historia del mueble antiguo tendríamos que irnos a muy muy finales del siglo XIX para encontrar realmente un estilo como este con lo cual aunque esto es un mueble de estilo realmente es un mueble complejo porque el estilo como tal no existen este tipo de cosas en la historia del mueble hasta fechas relativamente recientes o por ejemplo esto que estamos viendo aquí es un mueble de estilo neoclásico en este caso quizás mucho más fácil de identificar que en el anterior por ejemplo esto es una consola española del siglo XVIII de la segunda mitad del siglo XVIII bastante barroca porque tiene movimiento en planta y en alzado pero con decoraciones ya marmalizadas y que recuerdan a cosas neoclásicas y además destaca por esta pata de elefante con lo cual esto es importante la cuestión del estilo súper súper importante una de las cosas más importantes y de las que no tenemos conocimiento y deberíamos formar a los estudiantes son los tipos de madera utilizada indican fecha indican región indican maneras de hacer los expertos en historia del mueble deberían tener en su casa una pequeña biblioteca de maderitas para identificar maderas por ejemplo sabemos que en Inglaterra de hecho mejor dicho en Inglaterra tradicionalmente aunque esto ya se superó se clasificaba la historia de sus muebles por la edad del roble la edad del nogal y la edad de la caoba la edad del roble sería aquellos muebles realizados en la época medieval la edad del nogal más o menos coincidirá con la época moderna y la edad de la caoba sería a partir del final del siglo XVII principio del siglo XVIII por ejemplo en Portugal es famoso el palo santo y sus muebles son famosos por la beta por el palo santo que además son un mueble muy pesado muchísimo de los más pesados y por una beta muy característica en cambio en España es característico el nogal no quiere decir que no llegasen cosas de otras épocas por ejemplo los países nórdicos son muy habituales los muebles realizados con maderas de beta rubia como puede ser el arce esto es una cómoda inglesa hacia mediados del siglo XVIII con el raje dorado al mercurio realizado en caoba para que vean el efecto tan bonito que tiene claro solamente el propio uso de la madera en un contexto específico como en este caso Inglaterra nos dice cuando pudo estar hecho el tremueble después habrá que peritarlo con el conjunto de cosas de la lista que hemos visto para que veamos unos bronces antiguos si desmontamos no está puesto en el listado pero sería importante peritar los bronces también si desmontamos estos bronces como están dorados al mercurio la parte de atrás no estará dorada los modernos dorados por el electrolisis a partir del siglo XIX están dorados por delante y por detrás bueno es una cuestión importante a tener en cuenta aquí de nuevo pueden ver otro mueble inglés realizado en Kaoba y además tan característica este estilo en este caso volviendo a la forma de los muebles ingleses e irlandeses del siglo XVIII por su parte aquí estamos viendo una de las muebles más particulares que podemos encontrar en España que está prácticamente sin estudiar que es el mueble rondeño esto es una sillería que está en Málaga en la ciudad de Ronda donde se desarrolló un núcleo productivo de mobiliario de los más importantes que podemos encontrar en el contexto de las producciones españolas del siglo XVIII son muebles con muchísima personalidad son muebles realizados en Nogal que además en la mayoría de los casos o en muchos de los casos especialmente los del siglo XVIII son modelos tomados del libro del Chippendel o el estilo Chippendel que aquí creamos uno propio que era el Chippendel andaluz Chippendel por el evanista que se llama Thomas Chippendel que tienen este tipo de forma además se están construidos de una manera muy particular con lo cual los sistemas de construcción en este caso son básicos para diferenciar un mueble rondeño de uno inglés o uno de portugués si seguimos avanzando en nuestra lista de ítem cosas que debemos tener en cuenta es la pátina en la madera les pongo aquí un ejemplo esto sería un ejemplo de mueble inglés del siglo XVII donde con una muy mala pátina los ingleses que es lo que estamos viendo por aquí valoran por encima de todo la pátina de los muebles le da carácter en cambio a los franceses les gustan los muebles muy brillantes muy relamidos esto es importante a la hora de peritarlo y de tasar el libro la pátina se produce por el propio paso el tiempo la luz solar y la frotación con los paños con paños y cera hasta el siglo XVIII durante el siglo XVIII los muebles se enceraban y a partir del siglo XIX se comienzan a barnizar esto es importante hay pocos muebles que cada vez que conserven mejor dicho la pátina original conseguida a base de frotar con los paños y la cera bien una de las cuestiones más importantes dentro de las tecnologías del mobiliario evidentemente son las máquinas las herramientas y la sierra moderna podríamos encontrar muchos casos pero para tener un ejemplo tendríamos sierra manual en la gupia las marcas de los cepillos de dientes y las marcas de azuelas esto es muy interesante las sierras manuales nos permiten identificar un contexto productivo y de hecho un mueble antiguo con cierta curva tiene que tener marcas manuales si no la tiene el mueble no es antiguo esto es así de simple ya puede tener todos los papeles que quiera si el mueble no presenta marca de herramientas manuales es que el mueble no es antiguo o que se las han borrado con lo cual pierde la antigüedad estas marcas de estas sierras manuales deberían existir como mínimo hasta finales del siglo XVIII y en contextos particulares como España en determinados sitios viene entrado el siglo XIX las gupias ya lo saben dejan como una serie de lasca en cambio las azuelas provocan unas marcas mucho más abiertas como si fuese una cuchara pero después aquí entran las cuestiones particularidades sabemos por ejemplo que la ciudad de Antequera que había pocos mueblistas pero muchos escultores los muebles de la ciudad de Antequera en la provincia de Málaga en el interior de la provincia de Málaga no están cortados con sierras manuales sino que están devastados con gubia y especialmente con azuelas y vemos en las iglesias sillerías de salón que presentan marcas de azuelas bueno aquí pueden ver una lámina del tratado creo que recordar que era de de este de Jocs Exmoxon de 1678 en el que podemos ver diferentes tipos de herramientas que se utilizaban en los talleres de mobiliarios por ejemplo aquí podemos ver las sierras que hemos comentado anteriormente las podemos ver aquí que dejan esas características marcas tan particularidades en la historia del mueble aquí por si tienen algún tipo de duda estas son por ejemplo las marcas que dejan las sierras manuales en el siglo XVIII esto es un mueble creo recordar una cómoda portuguesa del siglo XVIII o en esta sillería que si la vemos por dentro aquí efectivamente están podemos ver las marcas manuales de las sierras manuales valga la redundancia de la época aunque es un mueble que tiene como podemos ver partes rehechas aquí se ve muy claramente las marcas que dejan los cortes de la madera incluso el propio uso de los cepillos en la parte inferior de la fotografía si importantes son las marcas en el mobiliario muchísimo más importante además son los sistemas de construcción una sociedad sí o sí construye sus muebles de una determinada manera y esto es indicativo para ubicar un mueble en un contexto productivo específico histórico y espacial de hecho a grandes rasgos los dos grandes centros productivos son los ingleses o los franceses que además explicaremos posteriormente que tienen transatísticas al respecto pero también extrapolables a otro tipo de realidades como les he dicho anteriormente con el caso antecrano el mueble rondeño o las gualderas de los cajones de los bargueños castellanos o aragoneses esto es una cómoda esta es la cómoda que hemos visto anteriormente por abajo que yo he hecho las herramientas de marcas manuales eran este faldón que estamos viendo esto es una cómoda portuguesa del siglo XVIII carterno chapeado en dos tipos de madera entre los sistemas de construcción por ejemplo uno de los más característicos son cómo se hacen los cajones esto está muy estudiado en el mobiliario francés y en el mobiliario inglés y después les explicaremos también a cuento de que hay este grado de desarrollo en las publicaciones inglesas y francesas lo que estamos viendo aquí es esa propia cómoda que recordar la anterior estos son los famosos colas inglesas o los ingletes que son estos enlacitos pequeñitos que son diferentes a las colas de Milano esto es mucho más sofisticado que los ensambles medievales incluso mucho aunque pervivan en la tradición y lo que vemos a continuación aquí que no se ve exactamente perdón esto es la marca de Gramil que es la guía como pueden ver aquí de nuevo las marcas de las sierras manuales reflejadas en el mobiliario y por supuesto pueden ver también los desgastes que tiene el cajón en las guarderas que en este caso son originales como les he dicho anteriormente el sistema de construcción indica fechas y espacios geográficos claro deberíamos tener también estudiados los contextos productivos de cada uno de los sitios en España esto no está hecho todavía los sistemas de construcción también nos hablan de particularidades muy locales tenemos que recordar que los sistemas de construcción en el caso del mobiliario estaban legislados por los gremios y por lo cual es una fuente indispensable acudir a las ordenanzas de los mismos sobre todo tenemos especificaciones para determinados tipos de muebles como pueden ser las sillas y las cómodas y lo veremos a continuación en el tratado de Roubo en Francia se conservan varios tratados de banistería ninguno español hicimos una traducción del tratado francés de Roubo pero sí que llegaron los tratados ingleses y franceses son especialmente importantes son muy importantes los modos de construcción ingleses y franceses pero claro porque el resto de los modos de construcción todavía no están estudiados lo que estamos viendo aquí la fotografía que por cierto no sé dónde es ahora mismo es un vargueño español castellano estos que llamamos de columnilla o salamantinos que realmente no son todos ni salamantinos ni de la propia área tendremos que entenderlo como un contexto productivo mucho más amplio de nuevo lo que les decía la cuestión de cómo se realizan los cajones cómo se construye y cómo se ensambla aquí por ejemplo fotografías extraídas de libros ingleses que para esto son unos cracks y nos ponen los muebles no solo la fotito bonita sino que nos cuentan todas estas cosas y nos hablan de cómo evolucionan los sistemas de construcción en el mobiliario uno de los libros básicos 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 para este tipo de cosas por ejemplo es el Palot que es la historia de la silla en el siglo XVIII que es un libro bastante caro pero que es imprescindible para comprender cómo son los sistemas de construcción del mobiliario francés una de las cuestiones más fascinantes y más desapercibidas de la historia del mobiliario en estos conocimientos que no tenemos o que no estamos enseñando a nuestros alumnos serían los clavos y las puntas usados en el mobiliario para que vean con detalle igual que los muebles se construyen de una determinada manera con unas determinadas herramientas que dejan una marca también se ensamblan de determinada manera aquí estamos viendo por ejemplo las características de trabajar un mueble a mano por ejemplo con gubia pero me interesa esto este detalle estos clavitos de madera que sí o sí tienen que aparecer en el mobiliario antiguo y además muchos de ellos sobresalen especialmente en los muebles estucados y dorados aquí tenemos varios ensambles de ese mueble que estamos viendo para que vean por ejemplo este es un poquito más tardío porque más esta pieza no se corresponde con esto pero para que vean un clavito de madera en un mueble aquí pueden ver uno por cierto de una silla con una veta preciosa cómo se ensamblan las patas de una silla del siglo XVIII pues se sostenían con esto con estos clavitos de madera que no deja de ser una obra ensamblada totalmente para que no se caiga de hecho no se caían por avanzar un poco más vamos a hablar ahora de las bisagras y de los pernos muy brevemente simplemente ilustrarlo esto es una bisagra española del siglo XVIII de tradición arcaizante pero muy funcional esto pervivió en España bastante tiempo esto es un mueble que está en la catedral de Málaga una taca gigantesca que además está fechada una taca es como un armario empotrado en la pared que está fechada en el propio mueble de hecho se le conoce como la taca de Santa Úrsula de Málaga los ingleses que como les he dicho anteriormente son obligatorios consultarlos en todo lo que hacen relacionado con el mueble por ejemplo nos trazan la evolución de las bisagras de los muebles en el caso español sí que es cierto que por ejemplo tenemos un poquito más constatado al ser el mueble típico por excelencia como son por ejemplo la bisagra y los cerramientos o los herrajes de los bargueños que es el mueble español por excelencia algunas cuestiones más para seguir avanzando el herraje la propia tipología de la forma por supuesto la composición química el martilleado que tiene del mobiliario nos indica fecha y nos indican en muchos casos nos podrían llegar incluso a indicar espacios geográficos estos son los característicos de herrajes españoles de las arcas ensayaladas que están forradas de terce pelo u otro tipo de material con estos herrajes del final de la edad media o esto es una arca embarrada que da muy características con el terce pelo engastado aquí pueden ver varios ejemplos y además con las características cerraduras por fuera la cerradura en los muebles por dentro es algún invento relativamente moderno la ubicación de estos herrajes indica fecha también no es lo mismo la ubicación de los herrajes del mobiliario español del siglo XVII la falleva que es lo que estamos viendo en la imagen la falleva central que la de los portugueses una son dobles y la otra es individual ya les he contado con relación a los herrajes a las guarniciones la cuestión de los bronces y del dorado de los bronces como se pueden peritar por lo menos para saber si son de la época o no claro para ello habría que saber y poder desmontarlo esto es un bronce de bastante calidad de ferretería por utilizar un término más coloquial si el mundo de la bisagra era un universo imposible de comprender el de los tiradores ya ni le cuento totalmente de nuevo los ingleses nos hablan de cómo son los tiradores en este caso las cómodas no solo por fuera sino por dentro que lo interesante y cómodo debe ser el sistema de suscripción de un tirador en este caso del último tercio del siglo XVII de estos hay muchísimos ejemplos que en España no aplicamos estas cosas a nuestro mobiliario una de las cuestiones más interesantes también a tener en cuenta y desconocidísima totalmente es el arte de los mármoles esto que están viendo en la imagen es un mueble bastante raro bastante difícil de ver y tal pero en cambio el mármol que no le corresponde está ahí porque el mueble tiene su propia tapa de madera pero en algún momento se le puso esta tapa encima esto está en la catedral de Málaga lo interesante de este mueble tan raro con esta beta tan agresiva es esto ver el corte de la pieza de la plancha de mármol y de aquí podemos traer muchísima información el grosor las herramientas que se han utilizado etcétera esto es diferente a lo que pasa en un mueble del siglo XIX que son mucho más finas las herramientas son diferentes etcétera con lo cual de nuevo el mobiliario también nos permite peritar perdón el mármol nos permite peritar el mobiliario todas estas cosas debemos entenderlas de ir sumando los puntos que estamos viendo si todos los muebles no tienen que cumplirlos todos pero si muchos de ellos son obligatorios que aparezcan del cúmulo de aportaciones que pueda tener un mueble con respecto a estas cuestiones podremos llegar a la conclusión de que es antiguo o no esto es otra pieza creo que es la catedral de la catedral de Granada me baila ahora mismo el dato para que puedan haber otra tapa de mármol que en este caso tienen los cantos pulidos y habría que verla por debajo complejísimo interesantísimo super importante un conocimiento que no existe son estas tecnologías de las cerraduras y llaves que alcanzaron cuotas o cuotas excepcionales por cierto este es el mueble que yo le he comentado anteriormente la taca de la catedral de Málaga este mueble empotrado que está fechado por aquí creo recordar que son 1765 o algo así en el año en el que está hecho y me interesa esta cerradura de cajetín exteriores tan bonitas con todo el juego de bisagra completo aquí pueden ver el cajetín de la cerradura de este precioso mueble los podríamos peritar de la misma manera el tipo de hierro el tipo de martilleado si avanzamos por ejemplo la composición química de los hierros etcétera de nuevo la fotito que hemos visto antes con respecto a las cerraduras y las llaves pues tenemos multitud de opciones de hecho había un famoso anticuario que trabajaba en España que compraba las piezas de muebles para quedarse con las llaves o con los cajetines de cerradura no le interesaban los muebles sino el propio valor que pueden tener esas llaves o esas cerraduras originales diferentes modelos desde 1680 estos son todos del periodo de finales del siglo XVII ingleses para que vean el extraordinario desarrollo que han conseguido las publicaciones de tasación y peritaje de obras de arte británicas aquí pueden ver por ejemplo el diseño de una bocallave aunque en este sentido bastante ampliada bien si continuamos un poco con con nuestro estudio las fotos que están viendo estas son las cerraduras de los muebles de la sacristía de la catedral de Málaga para que vean dentro de lo simple que pueden ser tienen cierta complejidad estas tecnologías antiguas para el siglo XXI aquí pueden ver las llaves las cerraduras que de hecho probablemente estas cerraduras sean posteriores y no correspondan con la época del mueble para finalizar estos 12 puntos y contarles algunas cosas más es un mundo fascinante el de las tapicerías muy muy complejo en este caso son muebles del siglo XVII esto están en una casa inglesa del siglo XVIII por cierto los ingleses guardan muebles todas las épocas lo interesante de estos muebles es como las tapicerías se aplican por dentro y por fuera los sistemas de sujeción que utilizaban los materiales que utilizaban para los acolchados por ejemplo con monacrín de caballo aquí pueden ver este mueble que en algún momento está sacado directamente del libro pueden ver el tipo de las cinchas y el claveteado aunque en este caso hay partes repuestas esto es importantísimo que lo hagamos muy importante en cualquier tipo de pieza que le demos la vuelta y si es posible veamos el sistema de sujeción de la tapicería aquí pueden ver en este caso otro sistema de las cinchas del acolchado de un mueble son cosas bastante importantes para esto en español no existe bibliografía aquí pueden ver unas cinchas modernas que es curioso porque el mueble es antiguo pero se han repuesto las cinchas intentando imitar las antiguas pero son modernas aquí son importantes que creo que no están los libros por ejemplo de Ossot que es un libro de Claude Ossot en francés que estudian las tapicerías y el desarrollo de las mismas bien dicho esto hemos visto un poco al principio cuál es la problemática de la enseñanza del peritaje o mejor dicho primero hemos visto la problemática de la enseñanza de las artes decorativas luego hemos visto algunas definiciones particulares de peritaje tasación etcétera a continuación hemos dado un breve repaso a lo que es cómo podríamos aplicar la propia tecnología del mueble como fuente de conocimiento y como fuente evidentemente docente vamos a continuación dar unas pinceladas muy breves de algunas cuestiones más dentro del peritaje de mobiliarios que hemos visto anteriormente hemos hablado de las estampillas las estampillas son esas marcas que en España no se utilizaban sobre el mobiliario son características especialmente de los muebles franceses y de algunos contextos particulares ya le hemos dicho anteriormente que una sociedad construye unos muebles de una determinada manera y esta idea es importante por lo que les voy a comentar a continuación es curioso que en Francia y en Inglaterra afloraron en origen y en la actualidad publicaciones relacionadas con los sistemas de construcción L'Art de Menussière es el tratado de roubo es uno de los tratados más famosos de la historia de muebles que además hubo unos extractos que se publicaron en español es básico para comprender los sistemas de construcción del mobiliario francés del año 1772 tiene fotitos como estas que no solo nos cuentan cómo se cortaba el mobiliario aquí en este caso un tronco sino que además nos especifican cómo tenían que ser los ensambles de determinados tipos de muebles por ejemplo hemos visto anteriormente alguna biografía El arte de la silla de Palot que es un libro muy muy básico o los libros de Osutka que los tienen en francés por si a alguien les interesa buscarlo para comprender el peritaje ¿por qué les cuento todo esto? aclaremos también el caso de Inglaterra son importantísimos varios libros o catálogos de la época por ejemplo el director de Chippendale la guía o la llamada el cabinet market la guía de Happelweb o el libro de Sheraton que vendrían a llenarnos el mobiliario o explicarnos el mobiliario inglés prácticamente del siglo XVIII entero la pregunta es ¿por qué este tipo de publicaciones florecieron especialmente en Inglaterra y en Francia siendo totalmente inexistentes en España algún caso la profesora Sofía Rodríguez ha utilizado y en el sector catalán la doctora y especialista de historial inmuebles Mónica Piera y los investigadores catalanes están intentando incluir esta perspectiva en sus publicaciones para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta varias cosas la primera es la gran cultura coleccionista que hay en Francia y en Inglaterra también tenemos que tener en cuenta de hecho las grandes colecciones de artes decorativas están en Francia o están sobre todo en Inglaterra en el caso francés debemos tener en cuenta también que bajo el reinado de Luis XIV el mobiliario se elevó a la categoría de las bellas artes y esto es importante porque el mueble o las piezas de mueble un mueble de bull como esto que estamos viendo Andrea Charles Bull era una obra de arte igual de importante que un cuadro o con una pintura y de hecho incluso podría costar o costaba mucho más por el tipo de materiales claro una vez que el mobiliario alcanzó la categoría de las bellas artes el siguiente paso fue convertirse en un objeto de deseo y por tanto de colección estas ideas son importantes para lo que yo les quiero mencionar a continuación esto es un relieve de un armario probablemente de Andrea Charles Bull el mejor o el gran ibanista de la historia del arte a nivel mundial en la actualidad y en el pasado también en el siglo XVIII los muebles más cotizados eran los franceses especialmente los de la Isle of Hans los parisinos eran muebles producidos en un contexto muy particular y muy acordes a los gustos de exhibición y ostentación que requería la etiqueta cortesana del siglo XVIII Francia que era cociente del interés que despertaban sus muebles y sus evanistas que actuaban como lo que eran grandes artistas creaban obras de arte que firmaban ¿y cómo se firmaban? por medio de las estampillas claro en España el mobiliario el mueble no era objeto o no se elevó o no ni siquiera en la actualidad a la categoría de bellas artes esta diferencia es importante porque provocó que en un sitio se identificase en las obras de arte y en el otro sitio no ¿vale? claro esta situación de desarrollo del mobiliario francés y que se firmase hizo que afloraran los tratados sobre los sistemas de construcción y también los diccionarios de marcas de banistas ¿vale? claro llegando al quid de la cuestión la diferencia entre los originales franceses con otros muebles o con otros muebles hechos en otras religiones se caracterizan por estas razones primero que la marca de la estampilla reconoció una paternidad expresa del mueble es decir fulanito de tal hizo tal mueble ¿vale? claro esa paternidad estaba sujeta a unas normas gremiales específicas con lo cual le otorgaba al mueble un tipo de calidad segunda cualidad y tercera cuestión importante es que tenían sistemas desarrollaron como hemos dicho anteriormente sistemas propios para construir sus muebles por ejemplo esto es el famoso buró mazarino del cardenal mazarino marca la redundancia que es un mueble excepcional de hecho no está hablando de los materiales las técnicas el sistema de construcción etcétera ¿no? claro por lo tanto el mobiliario francés se construía de una manera específica que permitía identificarlo claro como era caro y sigue siendo caro al final hubo que poner los medios para identificar lo que era francés de lo que no era francés que por cierto en la actualidad se vende en el mobiliario español por ejemplo el carlos cuarto español se vende como muebles franceses ¿no? son muebles como un poco en conclusión de todo esto ¿no? son muebles franceses tanto en la apariencia como en la firma como en el sistema constructivo y eso hace que la obra de arte tenga un precio en este caso la de mobiliario mucho mayor al de otro tipo de muebles ¿no? esto es el famoso Buró, Abatán o Eben que es una de las piezas también más importantes de la historia del arte o de la historia del mobiliario ¿no? con los diversos tipos de muebles ¿no? claro en esa pregunta de por qué ¿no? pensamos que que la respuesta está en en conseguir darle más precio a una pieza es decir al final en Francia se desarrollaron los diccionarios de banista porque es que los muebles se marcaban obligatoriamente entonces si queremos darle precio queremos darle prestancia o mayor precio y mayor prestancia a una pieza de mobiliario es necesario que tengamos instrumentos herramientas bibliográficas a las que podrá acudir y de las que insistimos estas cuestiones no existen en España ¿no? por situarnos de nuevo en el contexto español y ya no me voy a extender mucho más tenemos que decirles que la legislación inglesa y francesa pide también responsabilidad civil sobre los tasadores y los peritos tasadores de obras de arte ¿esto qué quiere decir? que si un tasador de obras de arte de hecho es famoso recordar que fue en Nueva York donde el director de un departamento inmobiliario de una famosa casa de subasta se equivocó con un mueble o con una colección de muebles echaron a todo el departamento entero ¿por qué? porque es parte del prestigio de la casa realizar correctos peritajes ¿vale? en España el coleccionismo inmobiliario es prácticamente inexistente aunque nuestras piezas son de igual calidad se venden por mucho menor precio ¿no? y claro y lo importante es que en España no se pide responsabilidad civil a las tasaciones o a los peritajes de obras de arte de hecho una cosa que nunca seremos capaces de entender o de comprender es que por ejemplo los catálogos de subastas españoles cuando vas a comprar te dicen que es obligación del cliente comprobar que la pieza es antigua ¿no? esto además provoca muchísimo desconcierto claro como la ley tampoco lo pide no es necesario que en España tengamos este tipo de publicaciones ¿no? les he dicho anteriormente que en España el mobiliario no se estampillaba no se marcaba cosa que sí que pasaba en Francia pero sí que es cierto que teníamos una particularidad especial que es que en España marcábamos los herrajes de plata de las piezas de los mobiliarios cada vez hay menos muebles con los herrajes originales de plata porque más se utilizaron para fundirlos pero los que se conservan originales por ejemplo esta cómoda catalana del siglo XVIII de hace 1575 con sus herrajes originales de plata si los desmontamos estarán marcados ¿vale? en este caso están marcados en Barcelona con el sistema tradicional de las marcas del marcaje de la placería española ¿no? esto es importante porque es una fuente de conocimiento y una fuente pericial importante aún así como les he dicho cada vez son menos los muebles que conservan este tipo de marcas bien por ir terminando otras fuentes de conocimiento de las que o en las que deberíamos formar a nuestros alumnos por ejemplo bueno en este caso les traigo un mueble que yo tengo cerca es un canapé que está en la iglesia de los remedios de la patrona de Antequera es un mueble muy bonito del siglo XVIII y nos habla de cómo hacíamos los muebles aquí en Andalucía cómo en Antequera se hacían los muebles y quiero recordar que este es uno de esos muebles que están devastados por dentro con gubia y con azuelas por cierto por ahí pueden ver también pueden ver los clavitos de madera otras fuentes de información porque son muy interesantes por ejemplo tenemos las marcas comerciales y la publicidad aquí tienen los ingleses ya desde el siglo XVII y XVIII hacían publicidad de sus establecimientos relacionados con el mobiliario esto no existe prácticamente en España o hay muy poca constancia estos son piezas que se vendían en un determinado establecimiento con los dibujillos con la explicación de lo mismo y aquí tienen varias etiquetas bueno tenemos marcas comerciales tenemos publicidad esto es publicidad pero también tenemos etiquetas de ventas pues esto es el logo de cualquier empresa esta era creo recordar la del Cisne Blanco que era una empresa especializada en cajoneras estanterías muebles para cerrar etcétera con lo cual esto es publicidad de venta y esto serían etiquetas comerciales esto es un mundo fascinante del que tenemos muy pocos conocimientos por lo menos en España al respecto esto ya más tardío los catálogos de ventas del siglo XVIII y XIX que hay bastantes extranjeros y en España están por salir algunos han salido ya del siglo XIX un ejemplo particular esto es una etiqueta una marca de una casa de los muebles de Grendi o Grendi del 1693 1780 es un fenómeno bastante interesante y les voy a poner un ejemplo estos muebles se realizaron estuvieron en España estos específicamente para que los puedan ver se trata de un conjunto de unos 70 muebles lacados en lacas rojas del siglo XVIII que en algún momento llegaron al palacio de las Cano en San Sebastián hoy día están dispersos por el mundo y ya se sabe que una fecha bastante temprana que en 1930 este anticuario compró varias piezas del lote y se distribuyeron por diversos museos colecciones etcétera a nivel mundial ¿por qué les cuento esto? porque como hemos visto anteriormente los muebles estaban marcados con las etiquetas de lebanistas había dos tipos de etiquetas bueno mencionarles simplemente cambiaban el tipo de cosas que el texto que se incluían en una de ellas aparece la palabra sillas y mesas y en la otra no aparecía de hecho hay algunos de estos muebles que tienen también la etiqueta de la feria de antigüedades de 1930 que se celebró en Cremona es un conjunto interesantísimo que en este caso nosotros lo estamos estudiando o nos interesa no desde el punto de vista histórico-artístico incluso de la propia historia del mobiliario sino como las etiquetas que presentan son una historia nos permiten hacer historia del mueble una de las cuestiones que no hemos saltado anteriormente pero que es ultra compleja y que deberemos también tener ciertos conocimientos son la heráldica en el mobiliario normalmente aparecen los escudos nobiliarios órdenes religiosas o marcas aquí en error marcas institucionales pero después pasan cosas como estas le animo que hagan la práctica y que lo busquen esto es el famoso arca de boda de Juana la Loca que se vendió creo recordar en su momento como por un millón de euros o una cosa así si buscan el mueble de internet no existe y se preguntarán ¿por qué? porque probablemente es que la venta fue ficticia porque lo que no tiene sentido es que el mueble más importante vendido en la historia del mercado del arte español o de la venta de muebles cuando buscan por internet que no aparezca es que probablemente fue una venta ficticia y que el mueble no fuese tan antiguo o tuviese algunas cosas raras ¿no? bueno por ponerle uno de los ejemplos más bonitos o quizá de mi favorito yo le tengo también un cariño especial de hecho fue la portada de mi tesis doctoral sobre mobiliario en la mesa la famosa mesa de las cartas náuticas de Río de Abex esta pieza se vendió en un precio de salida de 120.000 euros no tengo el dato ahora mismo pero subió bastante se trata de lo que estamos viendo en la fotito que si no la aprecian es la carta náutica del mar mediterráneo y vemos por aquí vemos Gibraltar Málaga Murcia Valencia las islas Italia la bota etcétera bueno en este caso era una pieza que tenía los escuditos estaba documentada etcétera bien aquí la pueden ver con más detalle para terminar me gusta siempre esta cita y la utilizo en multitud de ocasiones aunque ya tiene muchos años uno que fue de uno de los editoriales de la revista Estudio del Muele que publicó Mónica Piera y decía a nosotros como a todo el mundo nos interesa sencillamente lo bueno entendiendo por bueno lo inteligentemente pensado lo bien ejecutado lo estéticamente productivo y lo de calidad nos fijamos en aquellos que en su contexto aporta soluciones y nos acercamos a lo que transmite energía positiva y emoción con todo esto que les he contado en un congreso de nuevas tecnologías de educación y de ciencia he querido poner de manifiesto quiero ponerle de manifiesto que en esencia las cosas antiguas también son ciencia y que también son tecnología y que nos permiten construir sociedades más avanzadas más democráticas más respetuosas con nuestro patrimonio y sobre todo sociedades muchísimo más justas se los he dicho al principio nuestros muebles nos hablan de nosotros mismos de nuestras historias y va a depender de nosotros en que se los contemos al mundo de una manera de otra y también va a depender que seamos capaces de crear profesionales en el siglo XXI que sean capaces de vivir de la historia del arte sin más yo quedo a vuestra total disposición espero que esta ponencia haya sido de vuestro interés y cualquier duda que tengáis al respecto intentaré solucionar por teléfono o cualquier tipo de cuestión muchísimas gracias a todos y a todas